no está permitido realmente es difícil es difícil asumir esto que estamos conversando lo que nos comenta el Santi Zurita dicen chats de clase media de Quito ayer pedían que se mate a todos los presos festejando incluso que hayan los presos, las personas privadas de libertad muertos pedían de pasito den matando a Glass, a Bucaramas, Alcedo y otras personas alguien puede alegrarse de la muerte de seres humanos que han cometido errores y por eso están en la cárcel, sí pero alguien puede alegrarse de la muerte de ellos realmente como especie estamos fracasando y si usted, amigo, amigo conoce a alguno de estas personas que se alegra por la muerte de los otros hágase a un lado, aléjese de esa persona quien se alega de la muerte de otro por vil y ruin que haya sido aléjese de esa persona nosotros hemos visto morir a personas con las que estábamos en las antípodas de la ideología de las formas de vida solo por citarles un ejemplo León Feuero Escordero aún así un hombre que violó los derechos humanos sistemáticamente no nos alegramos ni mucho menos sentimos empatía con la familia con los amigos no podemos alegrarnos de la muerte de los demás cuidado con esa gente Ruth Alvarado comenta una vez demostrando una vez más mostrando la incapacidad para gobernar Mayra Caterina en el brazo ¿dónde está el responsable? aquí Espartaco Batallas acierta a ver dónde están las responsabilidades reales de estos 79 ya fallecidos la responsabilidad está en manos del estado absolutamente bajo la idea ruin esta sí ruin macabra perversa y por supuesto ridícula de hacer un estado más delgado ¿se acuerdan? y quiero que pongamos querido Big a quienes han sido los cómplices de esto porque esto no es gratuito cuidado con leer este hecho aislado los cómplices de esto en gran medida han sido los periodistas pautados que tiene este gobierno y que han sido cómplices por ejemplo el señor Carlos Rojas después del después del debate entre entre Iaco Pérez y Guillermo Lazo él dijo este país este es un mejor un mejor Ecuador ocultando toda la demás miseria que hay detrás de todo esto porque era un pacto que les favorecía en fin solo para poner un ejemplo patético ese patético tweet de este periodista pero lo de ayer fíjense 72 presos han muerto hoy en las cárceles de tres provincias dice la inefable Tania Tinoco Ecoavisa cómplice de este gobierno los videos que circulan en redes son de una violencia sin nombre que ha pasado en nuestro país que hemos hecho yo le voy a decir señora Tania Tinoco que hemos hecho de su parte apoyó la desinstitucionalización de este país usted y toda la el séquito de periodistas pautados estuvo repitiendo todo el tiempo que este estado obeso que demasiados funcionarios públicos que necesitamos un estado fitness con esta versión tan ridícula no podían buscarse una metáfora menos ridícula un estado fitness un estado menos obeso ¿saben qué significó el estado menos obeso? aparte de miles de ciudadanos en el desempleo 68 revisen la página web de Radio La Calle por favor eso no va en ningún lado 68 instituciones públicas desaparecidas en el gobierno de Moreno eso se traduce en desempleo eso se traduce en desinstitucionalización eso se traduce en ausencia de personal que pueda tomar las riendas de los grandes problemas de este país el estado el tamaño del estado no responde al gusto de la prensa no puede responder al gusto si es más obeso o menos obeso según el criterio de la prensa el estado no puede responder a eso pero le ha respondido entonces ¿qué hemos hecho Tania Tinoco? ser cómplice de la desinstitucionalización las competencias de las cárceles estaban en manos del ministerio de gobierno no era perfecto por supuesto y mucho menos cuando lo tuvo en sus manos la ministra María Paula Romo que acabó de desinstitucionalizar esas competencias tomó distancia y dejó y se lavó las manos dijo esto no es competencia mía ¿se sabía sabía lo que se venía? no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que la prensa cómplice que hoy se rasga las vestiduras hay 72 muertos apoyó que este estado en nombre de descorreizar en nombre del odio a un a un personaje a un expresidente vehiculicen permitan pavimenten la vía por la que transitan problemas como los que hoy vemos es su culpa señora Tania Tinoco su culpa culpa de la aposta de teleamazonas del universo del comercio y de todos los cómplices de este gobierno que han tenido en ustedes arlequines bufones bufones a los que han comprado cuyo silencio han comprado con harta pauta ustedes que defendieron a Julio César Trujillo ustedes que defendieron toda esta desinstitucionalización en nombre del odio eso es lo que están cosechando ahora que hemos hecho eso ha hecho señora Tinoco ¿Cómo puede ser que nosotros los ciudadanos nos sintamos más indignados más doloridos nadie sabe lo que siente el otro ayer vimos un funcionario de la dirección de rehabilitación social también bastante afectado sin embargo nadie ha renunciado el hecho es este una renuncia es una tontería comparado frente al dolor de 79 muertes pero ni eso ni eso vemos ni eso contemplamos de parte del estado cuántos muertos más tiene que llevarse este gobierno de Lenín Moreno y sí yo admiro muchísimo y rubrico cada una de las palabras de Santiago Aguilar porque además tiene la fuerza para decirlo en estos momentos yo hoy no me siento seguro de lo que digo ni me siento satisfecho conmigo mismo creo que ayer nos mataron un poco a todos nos mató Lenín Moreno con el famoso tuit de Masterchef como anticipando la situación nos mató la situación política de ayer del CNE nos mató luego la situación de las cárceles la noticia nos mató luego los medios de comunicación recibieron ayer Ecoavisa en la noche pasaron por el tema rapidito solo hechos solo hechos solo hechos parecía un juego electrónico la gente muriendo las bombas todo eso ese fue su acercamiento al tema sin buscar responsables nos mató la memoria nos mataron los sueños también y nos mató el alba porque hay la necesidad la absurda necesidad casi de venir aquí y empezar a dar la cara y decir esto le pasa al país pues hoy yo no puedo hablar mucho o sea no no puedo ya o sea creo que en eso me vencen los años me vencen el cansancio la situación el trabajo se ha hablado tanto y no cambia nada entonces no no estoy satisfecho no no estoy satisfecho conmigo con el país nos falta tanto hagamos algo para que esto empiece a cambiar desde nuestra propia realidad son 8 de la mañana y 29 minutos gracias por continuar con nosotros sin duda esta jornada se ha extendido un poquito pero pero ha valido la pena ha valido la pena porque el país el país nos duele el país nos duele en el alma el día de ayer no puede pasar desapercibido el día de ayer no puede pasar desapercibido el 96% de las respuestas que tenemos ahora a nuestra pregunta el presidente moreno debe renunciar después de lo sucedido ayer el 96% de los de quienes han votado dicen que sí y yo si pudiera votar doy mi voto también a favor presidente presidente moreno si después de todos estos cuatro años y aunque falten 90 89 días para que usted se vaya le queda un ápice de decencia de cordura de humanidad aunque aunque tengamos luego a una vicepresidenta que se encontró el cargo en una bolsa de papas fritas renuncie renuncie por el bien de este país váyase ya vendrá la historia y la justicia detrás de usted si se quedan 90 días más los que le faltan aplazará simplemente esto que le va a pasar usted Juan Sebastián Roldán María Paula Romo el señor Jarrín Richard Martínez Andrés Michelena todos ustedes son responsables de esto por odiar a Rafael Correa por hacer un ejercicio del odio a través de la política desmantelaron este país lo desestructuraron y para desmantelarlo y desestructurarlo tuvieron cómplices encubridores alcahuetes que han ayudado a burlarse que los han ayudado a burlarse de los ciudadanos ustedes y sus aliados cómplices de la prensa privada comercial todos los ministros y el presidente de la república que mencioné más los teleamazonas los ecoavisa los postas los universos los comercios los carlos veras los taniastinocos los alfonso espinoza de los monteros toda la prensa mercantil a la que pautaron muy bien y con esa pauta compraron su silencio también es responsable de lo que pasa en este país 90 días más es demasiado para alguien tan inepto para alguien tan poco preparado para este cargo 90 días más es dejar a un animal feroz al cuidado de una cristalería este país ya es una cristalería este país es un moribundo este país está en terapia intensiva y aquellos periodistas que se preguntan ¿quiénes son los responsables que hemos hecho? recuerden ustedes taniastinocos y demás son los responsables de haber sostenido a este gobierno de haberlo cuidado de haberlo vigilado de haberle levantado cortinas de humo para cuidarlo para blindarlo ustedes son responsables de la catástrofe que estamos viviendo porque lo de la cárcel es inhumano es terrible nos duele pero eso mismo pasa afuera ¿cuántas mujeres asesinadas maltratadas por sus parejas vemos afuera? ¿qué hizo el estado? nada miles de muertos por COVID-19 ¿qué hace el estado? nada médicos sin salarios sin insumos profesores sin salarios sin insumos estudiantes sin posibilidad de acceder a la educación ¿y qué hace el estado? nada nada no nos engañemos este gobierno no ha hecho nada pero nada sino desmantelar y desestructurar el estado dejando a miles en el desempleo siendo con la prensa cómplice corifeos de decir el estado obeso buscando la forma más ridícula de metaforizar esto pretendiendo un estado fitness saludable ridículos han acabado con este país lo acabaron este país es un enfermo moribundo es un enfermo moribundo en terapia intensiva este país todo este país es un moribundo en terapia intensiva y ustedes Lenín Moreno prensa mercantil cómplice y encubridora son los responsables no se vengan ahora a ser los desentendidos ustedes son los responsables directos de lo que está pasando ahora en este país Lenín Moreno si te queda un ápice de decencia lárgate renuncia más tarde o más temprano te espera la cárcel y más grave todavía te espera el desprecio de este país no podrás estar en este país tendrás que irte a las faldas de la embajada que ayer de paso le dio su premio al Can Mayor no vas a poder estar en este país es obvio ojalá como le pidió Franklin digo Juan Carlos a Franklin ojalá no te dejen escapar y pagues por todos los asesinatos que están en tus manos los de octubre los de las cárceles de antes los de las cárceles de hoy los miles de muertos por COVID están en tus manos Lenín Moreno lárgate los periodistas los trabajadores de diario y comercio si te vas ahora al menos algo de decencia demostrarás si no esperemos hasta el 24 de mayo y ese mismo día ojalá sea la justicia terrenal la que te ponga en tu lugar en el basurero de la historia ya estás en el basurero de la historia ya estás lárgate Lenín Moreno ya sabemos quien va a la asamblea por ende pueden tomar una decisión frente a esta barbarie no podemos aguantar más este desastre el COVID-19 las cárceles robos a diario feminicidios que esperamos más por favor y con tanta prensa mentirosa dice nuestra seguidora nuestra amiga Luisa Valenzuela y rubrico también ese comentario que decirlo más yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que no me siento como para hacerlo de otra forma preocupémonos de nuestra salud mental quizás el ministro de salud español encargado del COVID acaba de decir que la cuarta ola en España va a ser la de enfermedades mentales y estoy preocupado también por eso porque es real tenemos un deterioro de nuestra salud mental también bastante fuerte preocupémonos por eso busquemos espacios de tranquilidad de paz y luego cuando tengamos fuerzas cuando no nos sintamos invadidos por la congoja por la pena por el desaire por el desamor por la ruina por el fastidio por todo esto que nos debilita a la larga luchemos por ese bien máximo que se llama Ecuador luchemos con todas las fuerzas hoy no pero luchemos sabiendo que hay un nuevo escenario y que esta ignominia por decirlo de alguna forma de gobierno por este asunto criminal que nació de las urnas este mal tumor llamado gobierno de Lenín Moreno termine de una vez en estos 90 días ahí los quiero ver luchando creyendo en el país trabajando con denuedo sonriendo a pesar que seguiremos en pandemia pero luchando por este por este país hoy dejemos las cosas así medio en tregua lo merecen los muertos de las cárceles de mi país 8 de la mañana 39 minutos gracias amigas amigos por haber compartido este espacio que nos duele hoy nos ha costado y como dice nuestro buen amigo Ernesto Villacrés ojalá mañana sea un día mejor nosotros seguiremos nosotros vamos a estar aquí siguiendo la información trabajando para ustedes nos debemos a ustedes ustedes nos financian lo saben y quisiera y quisiera terminar con un mensaje esperanzador pero cuesta ojalá mañana sea un día mejor hoy en radio la calle a las al mediodía estará Esther Cuesta con su programa a tu voz a la una de la tarde en la noche la Fanesca radio show que entrevistará a Atma Devidasi y a las 10 de la mañana la calle deportes dejamos el segmento deportivo que siempre al que siempre están acostumbrados ustedes acá por esta situación luctuosa que estamos viviendo no es para menos el país está mal el país está muy mal y con toda la fuerza que puedo tener las pocas que me pueden quedar reitero mi pedido váyase presidente Moreno váyase de verdad no le hace bien a este país unas horas sin usted ya son una una bendición para este para esta tierra váyase pronto entre más pronto se vaya podremos empezar a reestructurar a reconstruir estas ruinas que usted ha dejado hoy nos duele este país hoy nos duele estar hablar continuar pero seguimos un abrazo para nuestros amigos que están allá en la transmisión de Youtube Rosita Cueva y demás y los invitamos a seguir la programación de Radiolacalle.com entren a la página web denle play ahí abajito y disfruten disfruten lo que preparamos para ustedes les ofrezco